Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con este tema, mamás en la tercera edad, con la licenciada Jovita Osornio, ella es coordinadora general de la Fundación TAGLE, una institución de asistencia privada que apoya a personas adultas mayores, como en el caso de Doña Irene, que está aquí con nosotros, que forma parte ella también de los grupos. Sí, sí, nosotros apoyamos grupos de escasos recursos, en este caso la señora viene de la comunidad del Molino, en Iztapalapa. Pues bienvenida Doña Irene, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted es mamá en la tercera edad? Soy mamá, abuela y bisabuela. Y bisabuela también. Sí. Y en todas estas generaciones, me imagino que ha estado usted al pendiente de nietos, bisnietos, de sus propios hijos. De los bisnietos no, porque... Ya no le toca. Ya no me toca. Ay, sí, ya no. Ajá. De los nietos un poco. Pero como estamos en un grupo, tuvimos la fortuna de conocer la Fundación Tagre, nos reunimos varias adultas mayores y la formamos. Y ahí vamos conociendo diferentes formas de vivir, pero teniendo un apoyo y estando todas juntas, vamos como desprendiendo todo lo que va pasando en la vida. Y entonces aprendimos a defendernos, a no dejar que ningún hijo nos maltratara, a convivir con los nietos y darlo todo, pero con amor. Decir, basta, hasta aquí, pues, tocaron. ¿Usted sintió en algún momento que sus hijos se aprovechaban de usted para ayudar, para que les ayudaran los labores de crianza? No, yo no. Pero en varias de las adultas, en mis compañeras, sí, sí. ¿Y qué les dicen, qué les reportan? Yo les decía que no era justo de que al llegar, llegaran hijas y nietos a compartir, digamos, el sábado o el domingo. Y ella tenía que servir desde el desayuno, darles, lavar trastos, y se iban y dejaban a casa, echa un desastre, y ya, hasta luego, mamá. O en la crianza diaria, ¿no? Otras en la crianza diaria, porque hay una señora que educó a las nietas, porque las hijas trabajaron, y la recompensa ha sido, pues, no tan buena. Y como se decía, hay veces que dicen, tú no lo educaste bien, o tú a las mujeres las educaste bien, pero al niño no, porque lo era tu consentido. Y no, es que también las madres que trabajan deben pensar que deben ser responsables, revisar, ver tareas, y no dejarle todo a la abuela. ¿A usted, honestamente, doña Irene, no le pidieron favorcitos, sus hijos, para que diera por sus nietos? ¿Sabe qué? Que a mi hija mayor se fue para, para que este, ¿cómo se llama? Yo, en Tamaulipas, ya no, ya no pude. Pero sí, en vacaciones, me las traía. Y nos pasamos bien divertidas, porque conocíamos a todos los jardines, yo quería que conocieran todos los jardines y los museos. Me decían las niñas, primero los jardines, después los museos. Y así, entonces, sí las cuidaba en todas las vacaciones, y ya terminé, ya cuando iban a terminar, pues me las llevaba. Pero las pasamos a gusto, porque no sentía la obligación de hacer tareas, ni de esto, ni nada más. De los otros hijos, pues uno que tiene ahorita cincuenta y tantos años, tiene poco de casado, tiene dos chiquillos, que poco los veo porque vive en Mérida. Y uno que vive cerca de mí, es el que, pues no, como que él, su esposa nunca trabajó, pues ella se quedó con los chicos. Pero yo como he convivido con varios, es donde he aprendido a que ella se defienda, he tenido que luchar, y he tenido que hablar con algunas mamás, algunas hijas. Y luego me dice una muchacha, es que mi mamá antes no era como es, yo era ya, dije ya, no sé. Ya puso límites. Ya puso límites. Pero ¿qué les dice usted a sus amigas ahí del grupo de la Fundación Tal? Que con amor, que las vean de frente, que con amor las toquen y le digan, esto no puede ser. Todos tenemos un límite y un momento, tenemos un momento para ser novios, para gozar, para vivir. Y también déjame disfrutar esta vida que me queda. Digo, no les digo que peleen, les digo que hablen, que se enfrenten con cariño. Tómale las manos, velos a los ojos y se abre tu corazón para poder seguir. Porque antes me dicen, es que no tenemos para hacer eso, siempre estamos limitados. No. Lo que tenemos, lo que nos dan, tenemos que pensar que es para mejorar. Mejorar, mejorar nuestro cuerpo, nuestro ambiente, nuestra forma de pensar. Y pues haciendo también oraciones, porque empezamos la reunión con oraciones, le pedimos a Dios por todos los que no tienen esa dicha de tener un apoyo. Y después ya seguimos, a veces con la yoga, según nos toca. Y eso, la condición de vida de un ser humano cuando se siente amado, es completamente diferente. Qué bueno que hay estos grupos, ¿no, Jovita? Sí, es. Yo escucho aquí a doña Irene, llena de vida, ¿verdad? Dando consejos, de poner límites, de sentirse plenas, de hacer ejercicio, de tener también una vida espiritual. ¡Qué maravilla! Lo que nosotros hacemos como institución es darles a ellos, a los adultos mayores, en este caso tenemos más mujeres que hombres, pero el empoderamiento de ellas como personas. La fundación trabaja con ellos, para ellos, ¿no? No trabajamos y con ellos fundamentalmente. Esa es la base. Porque a veces hay instituciones que quieren trabajar como... Vamos a trabajar para ellos sin tomarlos en cuenta, ¿no? Partiendo de ellos, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Y qué es lo que les hace falta? Entonces hacemos primer empoderamiento. Ahora, muchas abuelas, me imagino, que ven esto de ayudar a las hijas o a los hijos en la crianza de sus nietos como un sentido de vida. ¿Por qué? Porque es lo que han hecho todo el tiempo. Porque desde que se casaron no saben hacer otra cosa. Entonces les cuesta trabajo verse a sí mismas, porque son en función de otro ser humano, en función del hijo, del marido, del nieto, etcétera, etcétera. Entonces, para ellas, puede que esté bien ayudar, vigilar, y sobre todo, pues a hacerle las veces de mamás cuando sus hijas no están en casa, ¿no? No, y es correcto, y nosotros así lo vemos. Lo que no queremos es que llegue al abuso, ¿sí? O sea, que lo hagan porque quieren, no porque se los impongan, no porque vives aquí, porque te doy de comer, ahora te toca ver por este chiquito o esta chiquita. Si es su deseo, entonces que lo hagan. Así es. O la hija y o las nietas que tienen a los hijos, se van con otra pareja y se los dejan a la abuela. Sí. Y no tuvieron para dónde hacerse. No, imagínate, para el hijo, pues es una gran desorientación, porque la mamá es la mamá y el papá es el papá, y ellos son los abuelos de quienes pueden tener, sí, buenos hábitos, buenos ejemplos, cariño, protección, pero finalmente en quien debe recaer principalmente la crianza y la educación de los hijos es en el padre y en la madre. Y que cada uno juegue su papel, su papel de padres, su papel de abuela y estos roles bien definidos sin llegar al abuso. Y como una coordinación, como lo dice bien la señora, Irene, en una armonía y amor, eso es importantísimo. Te los puedo encargar y te voy a pedir que seas la autoridad mientras que yo no estoy. Y niños, obedezcan por favor a su abuela, pero que no tengan esa responsabilidad completa. Y luego pues ya entonces, este, andan, porque es verdad, luego de chinas libres, como si no tuvieran responsabilidad. Así es. Hay una abuela que cuando cumplió 80 años me dice, iba a cumplirlo, me dice, necesito, tengo ganas de hacer una fiesta para mí, nunca me la han hecho. Y cuando casé, pues en el pueblo, pues te atreves y no lo sentí, quiero, ha tenido bautizos de mis hijos, casamientos de mis hijos. Pero nada para ella. A los 80 años. A los 80 años. Y lo logró. Y lo juntamos, se logró. Ajá, qué mala niña. Nos juntamos todo. Conseguimos el saloncito que nos cobramos, la delegación menos, buscamos todo y todas llegamos. No, la señora estaba tan feliz que dice, puedo quedarme ya, morirme, pero feliz, porque algo logré para mí. Y es que a veces, de verdad, no los volteamos a ver. Y nunca les preguntamos, oye, ¿no quieres una fiesta? ¿Cómo te vamos a celebrar tus 80 años? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Quieres algún paseo? Y muchas están llenas de vida. Yo a usted la veo llena de vida. ¿Qué edad tiene usted, bañera? En 76 voy a cumplir. No, pues, todavía le queda mucha pila y mucha vida por delante. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema, mamás en la tercera edad, aquí en Mamá en Construcción. Regresamos. Mamá en Construcción